No, buenas noches, necesitamos un poco de humor y Santi se va Pero venga, al menos sientes al lado para que yo tener con quien entablar una conversación Me siento solo Es que estábamos hablando con Santi El otro día yo estaba jugando con unos amigos, Diablo Diablo 3, con Leo, saludos a Leo Leo, Leo, un amigazo mío Y teníamos que llegar hasta Asmodan Fue puta y jugábamos, marica y no Y me soñé con ese hijo de puta Esa noche llegamos hasta allá y no Después, marica, que sueño tan horrible Es como una vez que, una historia, vea, vea Ay, aquí llegó Chorchi, ¿qué hace Chorchi? Miren, Chorchi, papi, ¿usted qué está haciendo? ¿Sus videos? Ay, sí, me costó una vergüenza muy llena Mírenla, bueno, retomando el tema de que yo soy un poco disperso No se pueden dar cuenta, se pueden dar de cuenta Yo fui a Melgar Como en el 2000, me acuerdo, eso fue hace rato Como en el 2016 quedó O 2015, bueno, en fin Eso fue como para diciembre, pasamos diciembre allá Marica, yo llegué Como el 26 Sí, como el 26 Y el 27 me comencé a sentir como malo Malo yo Como con dolor de estómago Y dolor de huesos Y yo, no, marica, que me vio Pero, en fin Al otro día comencé con 40 de fiebre Y ese día compramos con Santi Diablo 3 En el Xbox El Xbox 360 Ojo, como va a ser muy bien Y Entonces comenzamos a jugar Y de juego y juego Y jugamos como, yo no me acuerdo Como 3 o 4 horas, claro Y me empezó a subir la fiebre Pero Bastante Cuando ya le dije a Santi No, Santi tengo mucho dolor de cabeza No puedo jugar más Apaguemos ya Y apagamos Y marica Y yo me acuerdo que había como unos bichitos que volaban Yo no me acuerdo en qué En qué acto que estaban esos bichitos Pero eran unos bichitos que volaban Puta Y de la fiebre que tenía esa noche Comenzaba A verlos volando Y yo así así con la mano Cogerlos Al otro día Yo seguía enfermo, enfermo Y Como eso fue para el 30 31 Nada Me bajaba la fiebre Me fui para donde mi suegra A pasar el 31 Ya pasé el 31 o más No por el hecho de estar donde mi suegra Ni mucho menos Sino por Por la fiebre y el malestar Tan 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 hijo de perra Como dice Daniel Valencia Y Ya después del tiempo Hasta ahorita yo me doy cuenta que Pues me doy cuenta que Que lo que me dio fue dengue marica Y yo no sé Me dio porque es el 40 de fiebre Y me comenzó a salir con un sapullido Y Y no me quería bajar la fiebre Me tocó bañarme con algo frío Yo me acuerdo que vomité Y ya la fiebre comenzó a bajar Pero duré así en la inmunda hermano Como 3, 4 días en la inmunda Mal, 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 mal Mmm Bueno es eso Y Hermano ya Aquí Con Churchi Ahora Compramos de Hablando de videojuegos Retomando las videojuegos El canal más variado De la De la ¿Qué dice Churchi? Pues yo no sé De qué hablar Viejito Churchi Pues hable de la comida No, la comida no Y hablemos de los pandas Porque los pandas De la pandemia Hay pandas asesinos No se puede salir viejo Si no los pandas Lo cogen Y faz No Churchi Es que de eso no se trata Si esos pandas son malos Bueno Churchi Bueno O sea Pandemia es tremenda Si Churchi Si Pandemia Entonces Compramos hace poquito Con Santi El Mortal Kombat Pues Bacano Se me daño el control No podemos poder jugar de a dos Y compramos el Devil May Cry 5 Juegazo No Jugué un rato Pa' que bacano el juego Está bien hecho Ahora El Death Stranding Lo estaba jugando por ahí Y Que nos falta por ahí Por jugar No, no más hermano No más que hemos comprado así No pues Nada raro Y ya Eso se ha convertido De dos días acá Pasándole el sofá Trabajando Pero eso si Vuelvo y hago la La El periodista Soy yo Lo declaro Quiero decirme Por una mierda Se cae cada rato Oiga Y por qué Una Pues los que vean Los que sean recientes Ya que Fegurisipio Es que era su persona Por qué se estará yendo Tanto la luz hermano Ayer estaba viendo Una película Que la recomiendo En Amazon Prime Que se llama La oscuridad Creo The Darkness O algo así Una película como mexicana Bacana Bueno Recomendado Oiga Amazon Prime Bien Bien Lo veo Porque encontrar algo bueno En Netflix Oh Se demora uno buscando Bastante Bastante aburrido Que bueno Que tenemos que hacer En frente Tanto hacer jetas Parezco Jim Carrey Pero bueno En fin A los que hacemos jetas Siempre nos va a pasar igual ¿Cierto chuchi? Chuchi si Míreme la frente viejo Ay arrugada Si Arrugada y todo Así viejito Así Cuidado que hay un panda En la ventana Chuchi si En fin Aquí chuchi Que es la única Que me acompaña Porque el Santi Se fue Ah marica Venga les muestro Por ahí Estabamos jugando Estaba jugando Esta mierda Estabamos jugando Ay marica Los gatos Lo estaban dañando No Vea El Monopoly Estábamos jugando Chuchi Eso no es comida Ya creo que es de comer Ay eso es comida Y como se llama Es comida Monopoly Buena Esa es buena Me han dicho No chuchi Es un juego Esta es la versión Venga les muestro La versión que trajimos De los Estados Unidos Que ahorita Que al Estados Unidos No se puede ir Ni Mejor dicho A nada Está cerrado Venga Que les quiero mostrar Las fichas Espérense Viejo Viejo Que está haciendo Chuchi Quiero mostrarles Las fichas Es lo bacano Este juego Ah si Vean 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 Miren Las fichas son estas Entonces por ejemplo Esta es una Una de las de McDonald's Y sale Una otra cual Era como de un computador Porque es como de IBM Creo Ah bueno Creo que este es un avión No creo que este es un avión Marita pues si Que huevón Shhh Uy chuchi Que paso Que paso viejo Shhh Ah y Que más tenemos Esto es creo que de Starbucks Pero Starbucks Tin 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 Y Miren este No tiene nada que hacer No la verdad No huevo No tengo que hacer Y este Que es un carro No sé si sea Creo que es un Toyota ¿Qué más nos falta? Ah marita Este es más bacano también Miren Un laptop Creo que es Dell Mmm Papas Un zapato No sé qué marca Nike Shhh 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 Y El motorola El celular Entonces estas son las bichitas Es una versión especial Que Que trajimos De Monopoly Esto ya es viejo Tiene ya Hartos Hartos años Pero es bien bacano Es bien chévere Otra ya estamos jugando con Con Santi Y con Mile No me acuerdo ni quien ganó Churchi ¿Quieres jugar? Ah si ¿Jugamos churchi? Claro Yo me pido hacer un panda Y que acabábamos Monopoly Con una pandemia Y tumbábamos la economía Viejo ¿Qué tal ese juego? Bien churchi Que juegazo Gracias ¿Ya nos vamos a dormir o qué? Deseándoles una Buena noche Tengo peinado loca No voy a descansar Y espero pues que Esto Mejore pronto Llevamos encerrados ¿Cómo? Llevamos encerrados A tus hijos En la pandemia No pues aquí nosotros Estamos bien La gente que esté En otros países Como Ay marica Sabia de este huevón De maduro Que allá en Venezuela Mejor dicho Puta Mejor que Corea Mejor que Alemania Allá marica Tienen la cura Mágica Y el virus Se los está Los está acabando Huevón Allá hay un poco De gente contagiada Él dice El foco ¿Dónde está? Marica Él dice Como habla así El foco No Ese man tiene una Hoy le salía hablando El foco de infección Que decía Que estaba en Colombia Y que los colombianos Lo estamos llevando para allá Y O sea Que los colombianos no Que los venezolanos Que están en Colombia Lo están llevando para allá Pero bueno En fin Esa es otra historia Nos vemos Chao El foco de infección El foco de infección